Y a la hora de hablar de las adicciones hay temas fundamentales, por un lado y algunas aristas fundamentales. Por un lado es hablarlo, por otro lado hacer alusión a que hablando también ayudamos a la prevención en estas cuestiones del flagelo que sufren tantas familias. Río Tercero no es la excepción, lo importante es hacerlo con gente, con personas que estén capacitadas para esto. Va a haber un seminario prontamente, comienza en abril. Por eso estamos ahora en Local Noticias con Julio Ollar Zaval, precisamente quien va a tener a su cargo el dictado de este seminario. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido a Local Noticias. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Julio, tanta formación que has adquirido en torno a esto que tiene que ver con las adicciones, que es un flagelo del cual nadie está exento, y poder tener la oportunidad y la estrategia de aplicarlo en un seminario, ¿no? Dirigido a quiénes y por qué hacerlo. Bueno, en realidad, vos lo decías recién, digamos, muy claramente, esta es una cuestión transversal, es decir, nos atraviesa a todos. Y yo creo que nosotros, los que trabajamos en esta situación, en esta cuestión de la prevención, la asistencia, que también, digamos, los OPC, los operadores comunitarios, los operadores socioterapéuticos que nos hemos formado, digamos, tenemos que transmitir esto a aquellas personas que en realidad tienen, de alguna manera, contacto con otras personas, es decir, y con muchas personas, como son los docentes, la gente de los sindicatos, los empleados, digamos, de las industrias del río tercero, y por supuesto, en los colegios, ¿no? El deporte, porque de alguna manera se transmite mucho más rápido, y podemos llegar con una, digamos, con algunas ideas, con algunos tips que nosotros les podemos dejar como para que puedan reconocer algunas cuestiones, ¿no? Ante alguna situación dudosa, pero, en realidad, esto, Flavia, digamos, los módulos, el primer módulo que vamos a realizar en este seminario se llama Cerebro y Drogas. Es decir, ahí voy a hablar de lo que es el daño que producen las drogas, chicoactivas, sintéticas, semisintéticas, de diseño, porque es muy importante que la gente sepa dónde apunta la droga, para qué son creadas las drogas, ¿no?, fabricadas, y últimamente, digamos, han reforzado cuatro veces, digamos, su poder en los laboratorios, de algunas drogas, digamos, que hacen desastre. Entonces, el primer módulo es Cerebro y Drogas, y el segundo es el que más me gusta, el que más me gusta, que es familia, vínculo y afecto, ¿no?, porque ahí, de alguna manera, estamos todos. Ahí está la familia, que tiene que reconocer que tiene un miembro enfermo. Eso es lo fundamental, ¿no?, y que también nosotros tenemos que alertarlos y ayudarlos para que entiendan qué es una codependencia. Entonces, como verás, no es fácil. Como yo digo, esta no es una charla de sobremesa, por eso a veces nos cuesta tener espacio donde expresar, digamos, lo que nosotros, de alguna manera, hemos aprendido. Por lo cual, en mi caso, soy un apasionado, digamos, de esto, porque esto no se termina de aprender nunca. Y como he dicho en algunas oportunidades, hay satisfacciones y dolor en los que trabajamos en esto. Es decir, breve, hace un tiempo, fui también parte de la Dirección de Prevención, digamos, de drogodependencia de la Municipalidad de Río Tercero, y tuve la posibilidad de conocer a mucha gente. Y de pronto conocí a un padre de familia que estaba muy mal, muy mal, ¿no? Aparte, digamos, la marginación, la estigmatización, la imposibilidad de conseguir trabajo y todo lo demás. Y nosotros, vuelvo a insistir, los que nos formamos para esto, nos toca nada más y nada menos que mantener sobrio el adicto, que es la parte más compleja, la parte más difícil. Y digo, qué satisfacción cuando un día en una estación de servicio alguien de atrás, digamos, me toca el hombro y me doy vuelta y me da un abrazo enorme. Entonces, venía en un vehículo con su familia, sobrio, y me saludó con un afecto enorme. No nos hablamos, solamente nos dimos un abrazo. Y yo me di cuenta cuánto había progresado. Es decir, cuánto había progresado de vender pan casero, que casi nadie le quería comprar, andar con su familia un fin de semana, decir, llevo a los nenes a tomar un helado. En realidad iba con mi esposa y estas cosas me emocionan porque son fuertes. Y si puedo decir, lo que generas es fuerte, porque también he tenido tristeza de no poder ayudar a otros. Por eso mismo, porque en esta lucha constante que cada uno, desde el lugar en el que decide meterse de lleno y ponerle la vida a esto, en tu caso, desde este lugar, le pasa a las familias, le pasa a los docentes, le pasa a quienes lideran y coordinan grupos de jóvenes o de adultos en general, tener estos altibajos de la desesperanza que te agarra en el medio de la lucha contra las adicciones, que puede ser la propia o puede ser el contexto cercano, o puede ser algo que lo estamos viendo. Y cuando decís, te gana la desesperanza en algún punto, pareciera como que no se puede. Y sin embargo, vienen estos episodios a reforzar la convicción, porque lo que mueve estas acciones más allá del fuerte compromiso y por eso la formación que has adquirido en este tiempo, es la convicción de que acá hay algo para resolver en comunidad. Y aparte de demostrarlo, porque una cosa es decirlo y no practicarlo, pero también hay que demostrarlo. Yo digo, la mejor prevención es la formación. De hecho, la mayoría de la gente sabe que creamos los talleres de formación práctica, que este lugar de la cooperativa de doble servicio público nos cedió un espacio y llegamos a tener 104 alumnos. Es decir, esa es la mejor prevención, porque durante dos horas están con la mente en otra cosa, están aprendiendo un oficio, se están desarrollando y de pronto tienen con quién conversar. Y yo digo, yo en mi edad he recogido tanto afecto, pero no quiero ser autorreferencial, pero sí quiero decir esto, porque esto también hay que decirlo. A ver, los chicos salían de trabajar y uno le echaba un vistazo, porque yo soy un trabajador, es decir, con el pantalón manchado con grasa o con cal o con pinturas, de acuerdo a donde estuviese trabajando. Y lo primero que venía, a darte un abrazo. Y de pronto, cuando nos revisábamos esto en la casa del niño, teníamos un lugarcito donde preparábamos un mate cocido. Entonces venía alguien que me asistía y me dice, ¿qué le pasa, Julio? Le digo, tiene frío y gana de que lo abrase. Démosle un mate cocido. Por eso estoy trabajando en un proyecto que se llama Casa del Medio Camino, que creo que a esta ciudad le está haciendo falta. La Casa del Medio Camino es aquel lugar donde los que trabajan, digamos, de una punta a la otra y que de pronto al mediodía no tienen dónde huerecerse, por decirlo de alguna manera, porque como yo digo, siempre en la vida hay que tener un alero donde resguardarse. Y ese alero es la familia o es un amigo. Y hoy, digamos, la evaporación de la palabra es lo que está dañando a la sociedad en su conjunto. Casi que no nos hablamos. ¿Todo bien? Te preguntan cuando te encuentras en una esquina. Todo bien. ¿Sabes cómo estoy? Roto. Tengo ganas de que me den un abrazo. Tengo ganas de que alguien me pregunte qué me pasa. Por eso te digo que el módulo, familia, vínculo y afecto, es central. ¿Por qué es central? Porque ahí vamos a tratar de todos estos temas y, por supuesto, sin estigmatizar a los jóvenes, porque esto vuelvo a insistir, es transversal, no tiene edad, no tiene sexo, lo único que tiene es desgracia y angustia. Y ahí sí podemos decirle al papá, ¿cuánto hace que no abrazas a tu hijo? ¿Por qué no le preguntas cuáles son los fantasmas que lo atormentan? Porque el bullying está haciendo también estragos. El bullying R, sobre todo, que es el bullying que trata puntualmente los problemas en la escuela. Desastre. Porque no solamente termina cuando termina la clase, no solamente termina cuando salen de la escuela, sigue por las redes. Entonces, ahí entramos en otro terreno. Exactamente. ¿Verdad? Entramos en otro terreno y ahí también vamos a tener un módulo con esta ONG hermosa, enorme, que se está armando, que la gente está acompañando a Karina. Digamos, ahí vamos a debatir, nos vamos a sentar así, en una rueda, porque no hay nadie acá que tenga la receta mágica. Hablando de, puntualmente, y nos de esperanza, Nico, que es esta asociación civil, vamos a llamarla bien, que ha surgido recientemente tras el fallecimiento de Nico y a través de la cual su mamá está siendo incansable de lucha por concientizar sobre la prevención del suicidio. Qué vinculación tan fuerte, ¿no? La vulnerabilidad de la persona frente al consumo, a las adicciones, al suicidio. Es la persona en sí que está gritando y necesitando afecto, ¿no? Exacto. Aparte, ¿por qué es interesante? Porque en las capacitaciones, digamos, en las que uno se ha preocupado y ha profundizado, tanto, digamos, en los acompañamientos del duelo en todos sus estados y en todos, digamos, sus momentos, como también la detección del riesgo suicida. ¿Por qué hay señales? Hay. No es que nosotros vamos a adivinar qué va a hacer el individuo, pero sí hay señales. Es decir, las autolesiones, los cambios de conducta, el aislamiento. Hay, digamos, una situación que a mí me llama poderosamente la atención y la cual ya hemos debatido mucho porque siempre nos juntamos a aquellos que trabajamos en esto. Por ahí también soy parte, digamos, de una mesa nacional que colaboro con algunos trabajos y ellos también colaboran conmigo porque aprendemos juntos y todo lo demás, digamos. Y yo le llamo que algunos individuos entran en lo que yo le llamo, digamos, lo he definido como el complejo del niño telemaco, es decir, esperando a su padre, ¿no? Ulises, que venga de la odisea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ordene la polis. ¿Y cuál es la polis de ese niño, de ese adulto? La familia. ¿Y cómo termina, digamos, esta fábula? Termina que viene el padre y él no lo reconoce. Es tremendo. Claro. Tremendo. Entonces hay un montón de cosas. Hay que revisar algunas cosas de la historia. El estoicismo, por ejemplo, Seneca. Seneca dijo que el suicidio era el último acto de un hombre libre. Una cosa de locos. ¿Me explico? Por eso hay que tener cuidado con lo que leemos, con lo que nos transmiten. ¿Me explico? Por eso hay que tener mucho cuidado con las ausencias y las presencias. Y no romantizar por ahí la nostalgia, porque también es un estadio, digamos, de aquel niño, de aquel joven, de aquel adolescente que, digamos, no tiene un horizonte. Y de ahí le pregunta, ¿para qué vivo, para qué estoy, este mundo no es para mí? Y entonces hay que estar ahí con la escucha, atenta, ¿no? Julio, ¿cuántos elementos de la psicología social, no? Como para, bueno, darnos cuenta de que necesitamos estos espacios de formación, de capacitación, estemos donde estemos. No subestimos, no subestimos, no subestimos el rol que cada uno tiene, porque a veces decimos, bueno, pero la tarea que yo hago, por ejemplo, con este grupo de, bueno, de adultos, o de jóvenes, o de niños, no es tan meritorio como para participar del seminario. Y sin embargo, no hay que subestimar y animarse al desafío de participar y de instruirnos y de capacitarnos para lo que venga. No sabemos lo que va a suceder con el contexto que llevamos adelante, digamos, con nuestra propia familia, a veces no sabemos. Nos compartimos en padre y no sabemos cómo van a reaccionar nuestros hijos. Cambiamos de situación laboral y no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros mismos frente a los cambios drásticos, ¿no? De presencias, de ausencias, de pérdidas. Por lo tanto, es para todos, ¿no? Perderlo. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo hay que hacer? ¿Hay que inscribirse? Contanos puntualmente. Y la duración del seminario, no es un solo día. No, no. La duración del seminario van a ser seis martes, de 20.30 a 21.30. Siempre se extiende, porque siempre hay alguien que necesita hablar y hay que escucharlo, ¿no? O sea, que no podemos poner un límite y decirle no porque ya terminamos. Si yo me tengo que quedar hasta las 12 de la noche o a quienes estemos ahí, seguramente nos vamos a quedar. Vamos a escuchar, vamos a sostener, vamos a contener. 20.30 a 21.30 como una cuestión de decir un orden. Lo vamos a realizar y quiero agradecer, ya que me diste la oportunidad, a la gente de la UPC, que nos ha cedido, digamos, un auditorio hermoso, que ahí es donde vamos a hacer, digamos, este seminario. También quiero agradecer a las industrias, a los sindicatos que se han adherido, a Piquit, a Bombero, a PAUD, qué sé yo, no deja de ser un respaldo bastante importante, ¿no? Tal cual. Y, bueno, ahí lo vamos a adictar a este seminario. Y hay otro. Siempre voy acompañado con alguien. Digamos, cada módulo yo siempre tengo la posibilidad de invitar a alguien porque me parece que la gente por ahí se puede cansar, digamos, de escuchar un monólogo, ¿no? Más allá que puede ser interesante o no lo que uno transmite. Pero es otra cosa. Si usted me dice, vamos a hacer una charla, entonces sí, yo lo he hecho acá para la gente de Defensa Civil, bomberos, policías, enfermeros, para un montón de gente. Pero esto es un ida y vuelta. Esto es volver a recomponer el tejido social que, digamos, el espejo social que se nos rompió. ¿No? Se nos rompió. Japón, Japón, creó hace muy poco el Ministerio de la Soledad. Japón, los más avanzados, los que más cuidaban a los ancianos, ¿no? Que más respetaban a los ancianos. Hoy crearon el Ministerio de la Soledad. Ponían en las estaciones sub de grandes espejos los psicólogos y psiquiatras japoneses pensando que al mirarse en el espejo, porque como no tenía la devolución del otro, podía desistir de suicidarse. Lamentablemente fracaso. Eso, fracaso. El Ministerio de la Soledad va a andar muy bien. Ahora nosotros, yo digo, se creaban y se... Yo también soy un hombre que a veces he rozado la política y que me gusta, pero no la mezclo. Digo, tantas secretarías de juventud que hubo, hoy tenemos que crearlas. Hoy. Esta discusión tenemos que darla sentado en la plaza, si se puede. Y hay que darla y no es trágica. No es una cuestión trágica, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo volvamos un poquito a las raíces. Paremos un poquito la pelota. Hoy el abrazo, digamos, cotiza en afecto de una manera invalorable. Entonces digo, el agón de la plaza pública, de los griegos, donde se debatía, se jugaba y no se destruía al contrario. A eso tenemos que volver, porque la respuesta urgente que ha dado la tecnología ha sobrepasado al adolescente. El cerebro humano madura entre los 21 y los 25 años. Pesa 3 libras, 1 kilo 450. Quiere decir que el adolescente que nosotros tenemos en casa, si tiene 15, 18, 19, todavía su cerebro no maduró. Y como decía Cajal, que descubrió, digamos, las células nerviosas piramidales, que él le llamó, digamos, de una manera poética, las mariposas del alma, y que por millones se encuentran en el cerebro, hay que cuidarlas. Y para terminar, él dice, hay que cuidar el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es donde las drogas apuntan a destruirlo, porque ahí está la voluntad. Entonces dice Cajal, hay que cuidar el lóbulo frontal, porque va a ser el lóbulo de la civilización. A la inversa es lo que hace la droga. Exacto. Mata el lóbulo frontal, mata la voluntad, mata la civilización. Va directamente, digamos, ahí. Julio, valiosísimo que hayas venido, que nos cuentes de esta manera extensa, con este tiempo, el objetivo de este seminario, a quienes está dirigido. Está toda la información en redes sociales, allí estuvieron saliendo en pantalla, así que todos invitados. Gracias por venir. No, no, gracias a ustedes. Gracias. Simplemente recordar que este seminario, digamos, no tiene ningún costo, que es una cuestión de voluntad. Es decir, querés colaborar, colaborá con la ONG. Yo jamás cobré una charla de este tipo. Si me ha tocado hacerlo en algunos lugares, en empresas y todo lo demás, ya es otra historia. Pero para la comunidad, para la escuela, para una asociación, jamás, en casi 20 años, jamás. Gracias, Julio. A vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.